el coro de Julio Cardo, evidentemente fue por su historial, siempre está ahí y candidato a cualquier cosa el coro de Julio es uno de los coros que ya luego en cuestión de gusto cada uno manda pero el trabajo y el curro que tiene este coro todos los años y la afinación y la puesta en escena y el tipo es de alabar, es de alabar que una persona como Julio Cardo que lleva tantísimos años en Carnaval pero siempre por ejemplo yo que no soy de aquí de Cádiz el coro de Julio Pardo lo de Julio Pardo tenemos clavado todo el mundo en la cabeza todo el mundo sabemos que saca un coro de la bueno pues la tratoría, vamos a escucharlo occhio, occhio con estos sicilianos galitanos Pardo 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 ¡Gracias! 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 La cocina de esta mafia nunca puede hacerte más, la cocina de esta mafia ya está abierta, por el perdemón. Bueno, ahí está la presentación de la cocina de esta mafia, riéndose también un poco Julio Pardo de esa fama que le atribuyen. Hace bien, súper potente la presentación, muy al tipo con este inicio del padrino. Yo creo que en carnaval tenemos que empezar a reírnos de nosotros mismos y hace bien Julio con esta idea que la han perseguido siempre de la mafia. Cuando ya te vienes un guantado de este tipo lo que hay que hacer es reírse de uno mismo. Yo de esta manera nunca, yo he hecho muchos años de carnaval también y yo no creo, me pasa como en el fútbol, el día que yo me empiece a creer o alguien me demuestre que la mafia existe en el carnaval, entonces yo ya sobraré aquí. Me pasa como cuando me dicen, el Madrid tiene que agradecer a Barcelona por decreto, el día que eso sea verdad, veré el ajedrez. Y te ha sufrido grandes cajonazos, ¿eh, Yuyu? Sí, pero bueno, los cajonazos, yo nunca me he negado, verá, nunca me he quejado de los cajonazos, yo... Nunca te has negado, ¿no?, que te vienes un cajonazo. No, verá, quiero decir que los cajonazos, yo siempre he entendido que, es lo que te decía antes, yo nunca he percibido una maldad de ir a por nosotros, entonces si yo hubiera percibido eso me hubiera ido mucho antes. Lo que pasa es que te fastidia, ¿no?, por ejemplo, agrupaciones que le hayan gustado a todo Cádiz y al jurado no, pues lamentable. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lleva a tomarme por dos y piro que pueda andar Y otra gente que siente que en carnavales Aquí somos todos iguales Aunque canten con el brazo De la diferencia del artista Con el que nació Corita y como Corita se morirá Y los que van presumiendo de que a su paso Llegan teatro, llengan teatro Pueblo mío hecho un buen rato Con las calles a rebosar Esos dioses se cambian al mundo Porque el amigo solo es amigo por un par de años Yo en cambio llevo en mi banda los mismos nombres Su apellido, mi compadre junto a su cío Esa vida son Yo me alegro que los cannavales De esos artistas se hagan de oro Sin amigos pero de oro Que yo me siento el más millonario Con mi carroza cantando tango Con la familia, con la familia que me dio el coro Bueno pues cargo a la diferencia de ver el carnaval entre no y vanidades O al menos eso es lo que nos dice el autor Sí hombre, el coro evidentemente es lo más genuino Junto con la chirigota del carnaval de Cádiz Pero así es cierto que el coro Precisamente como decíamos nosotros en el estribillo de Tampa Goyesca Y el coro son mucha gente para repartir Ahí que no que no, ahí no salgo yo Pues entonces es verdad Te vi un primero Pero quiero decir que es verdad que la gente que sale en coro No sale, no puede tener miras de decir Oye que me diga sin económica Sino que son gente súper aficionada y que le gustan Oye un autor que habla desde el conocimiento Porque Antonio Rivas lleva ya seis años Con aficionado El amor El amor La naturaleza El amor El amor El amor El amor El amor El amor ¡Gracias! La Fiesta La Fiesta La Fiesta ¿Cómo suena, eh, Luis? Muy bonito, muy bonito, lo estoy flipando Además, ahora le han dado un palo gordo a alguien, ¿no, Yuyu? Sí, hombre, el carnaval es crítica, es humor y son palos, ¿no? Además, yo creo que en este caso, palos merecidos, ¿no? Porque han tocado un tema muy delicado y creo que es bueno que la gente reaccione de esta manera Decía antes que, bueno, que Antonio Riva conoce mucho la modalidad del tango Voy a 24 años junto a Julio Pardo, más sus anteriores propuestas, ¿no? Junto a Dela del Moral, pero que además escribe a La Comparsa Rosa este año Y, bueno, resulta cuando menos curioso, ¿no? Que haya hablado de la diferencia entre las dos modalidades Parece ser que él, bueno, se queda con el coro de momento al menos de un punto de vista humano Yo te decía antes, yo te decía antes, digo, a mí, por ejemplo Yo siempre, además, un artículo que hice para el Diario de Cádiz hace un par de años Lo dije, a mí el verdadero respeto me lo merece, bueno, todo es respetable, ¿no? Pero la gente que no tiene más aspiración, o sea, son, por ejemplo, los coros Que saben cómo me voy a ganar dinero Pasa el buen rato Pasa el buen rato, que dentro de dos semanas prácticamente cuelgan el traje hasta el año que viene Y luego, sobre todo, esas agrupaciones a las que, entre comillas, decimos que son las malas Que eso es afición, amor al arte Con la ley de la transparencia va a acabarse ya la indecencia Los políticos más sinvergüenza robarán la mitad, nada más Hay que ver muchos sindicalistas con los cursos mangando millones Labrón Ahora entiendo por qué a un sindicato siempre se le llamó comisiones Cabrón El monago apuntaba en la cuenta los viajes de sexo y locura Dice que iba representando a su tierra y su novia lo jura Cuando viene por Tenerife saca una cosa estrema y dura El caso oculta, todo el mundo oculta, hasta su alteza Más no lo llave, si no se oculta, por la cabeza Un nuevo caso se está tramando y me da miedo hasta cantarlo Te juro que yo no puedo Y no es que esté acojonado Más que cosa fa ¿Ha hecho el Avelio o qué? No, 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 le ha dado un pastor a su vez Y no pudimos acabar el cumple Si me invitaría mi tierra a verla Yo me traía mi tarantela Era el compás de mi vida Desde que no sé lo que me ha pasado Por la metida que yo he pegado Y ahora le llevo todo el día Por la atlatoría Tatarataratacim, mira qué alegría En la atlatoría, ataracim, me quien lo diría Del tirito que me ha pasado Eres tú, la tierra mía y estaba en riéndose nunca mejor dicho de el monago este con la calidad con los viajes y para canarias y los sindicatos y no es un repasito bueno de pastora soles pues han tenido un punto también gracioso está bonito el cumple musicalmente es bonito y estamos muy al tipo yo te odio fernando alonso te han marchado ya de ferrari puede ser que a tu nuevo mar le aparezca la rueda pincha él decía que el coche era lento para italia sos una deshonra lo que pasa que tú eres vallito y no llega al peda pa que corra mamona que perdía tres milisegundos cada vuelta me cago en tu muerto tú no me vengas ya con excusa la verdad yo la sé que la cuento para mí que eres mariquita y a ti te gusta y entra del negro no me digas que va despacio si el coche corre marca un rumano cuando lo pillan marcando pobre va coche lento más que ferrari sin ir malero lo he visto en Cádiz lo tiene nuestra alcaldesa y el lento te lo prometo cabriche salió del ayuntamiento y tardó tres meses llega a loretto si de Italia a mi tierna vela yo me traía mi tarantela que era el compadre de mi vida que no sé lo que me ha pasado que era de ti lo que yo he pegado que ahora me llevo otro día con la tratoría sin mirar que alegría de la tratoría sin de quién lo diría del títico que me ha dado que eres tú la tierra mía bueno y Fernando Alonso que por cierto se va de ferrari ahora el coche de ferrari no vea como el coche de ferrari no vea como el coche de ferrari no vea como el coche de ferrari bueno ya hemos sacado una poca de cosas también al poco cuello que tiene que hemos dicho que prácticamente cuando se pone corbata se tiene que poner un esfiche menos cuello que las camisas de mao un pecho de errores al comienzo de gostro papurri somos 46 otra vez otra vez no son problemas uno, due, y en la bella mía historia yo no me olvidé de ti pero entiendo a la titana aquí me quedé a vivir me he dado cuenta ya que somos casi igual vivimos pa' reír morimos por cantar hoy me siento feliz que a beso la tratoria mi tratoria se ve seis y y y La Mafia 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 Padrino de pacotilla, la punta viene al mirar, esta mafia que le canta, esta mafia que le canta, mucho tiro tiene ya, que a esta mafia no la cansan, ni la mafia de verdad, oh cariño, mi nuevo amor. Por conocerte, mi bendición de uno, por ti yo mando, oh bueno yo, oh bueno yo, oh cariño, por ti yo mando, oh bueno yo, oh bueno. Pero yo, oh bueno yo, oh bueno. ¡Nuevo, no! ¡Gracias!